Tengo la camisa nera Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu amor Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa nera Y una pena que me duele Mal parece que eso me quiere Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber de albereno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Guillero Belor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo soy Tengo la camisa nera Porque nera tengo el alma Yo puedo ir perdida calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 mire Te digo con disimulo Que tengo la camisa nera Y de arrasco tengo el difunto A enterrátelo cuando quieras Y de arrasco tengo la camisa nera Y a tu amor no me interesa Yo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe apura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me querés Y fue pura todita tu mentira Que maldita malazo fue la mía que aquel día te encontré Por beber del deneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo soy Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 maybe Te digo con disimulo Tengo la camisa negra y de abajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 maybe Te digo con disimulo Porque tengo la camisa negra y de abajo tengo el difunto ¡Sos vemos! ¡Gracias!